No sé en los cielos, soy el típico, un chico que un día va a ver con una gata No soy el alma, no soy el hombre, no soy el hombre, no soy el hombre, no soy tu granza No sé si yo se puede quitar, que es el último de amor, no soy el amor Pero puedo darle cuando llega una mancha entera de su ciudad No sé si me asusta, no tengo un castillo, tampoco un carruaje Pero tengo que irse el perrullito con nadie, pegando violeta que paje Algo de los niños no te han quitofiado, solo te haces que yo te relaje Tu boca me oye, dicen que necesitas un hombre que duro trabaje Tú no puedes creer, no quieres creer, que yo soy el que te sabe conocer No vamos de lo que cuando estás durmiendo, sacando la fianza dulce como un viento Y cinco seres que yo nadie, no nos amamos, que yo te trata en el barrio Si yo quiero un día, acabe, te he salvado y te doy una malta con ese mismo padre Oh, bella, he dado con varios, pero yo soy el cuello del escenario Tú siempre eres la víctima y yo el sinario, pero cuando tú quieres, soy lo contrario Porque me dominas, la motaína, tú eres fervorza como una asesina Yo hoy te explodo como palestina, porque no eres susa, pero muy divina Yo hoy te pido ahora hacia mi camina, se me ha salido el sol y el don no termina Yo me fulgurro, no mi vitamina, yo estoy la divina y cargadena ahí Y chacando el huevo, mirando en la esquina, tú la quieta fría Tranquilina, después de los ojos como filipina, tú sabes que te quita Yo hoy te doy, te doy, te doy hasta el jamás de ese medio, yo soy una chica para la que me No sabes nada que soy un raro Y todo te lo doy y tengo la vida que robó Bajo tanto que mis celos estoy Aunque la prima no tiene europa Ya no tengo una aplicación de boca Nunca piensas que la fama me arroba Siempre te enseña tu cara a tus botas Porque fue aquella que en ti me motiva a tocar lo que quiero En el club tenemos toda la botella Por el amigo que fue de con ella Cuando me besan el cuerpo se silla En la noche de mi cuerpo me llena En la mañana despierto y vuelto Porque soy un bandón en la calle me sé Que no todas quieras que dices te amo Y porque te amo No hay verdad que quiere que nos pueda sufrir por amor Que es así lo mejor que vivir Que tanto tan mujer Esa es la vez divertido de vida Nunca voy a dejar que sea así Pero en mi cariño estoy jugando ¿Qué queremos así? No hace esta hora yo te estoy amando Es que te estaba pensando solo aquí en mi cuarto Quiero comprarte el mundo y grabarlo en un lambo De tu mansión directo al barrio Junto con mi bando Contra primero una parte como soy Y no sabe lo que es pasado Cuenta lo que fue Padre nudo al techo de papá Y nunca me voy A conden de tu cuerpo suave Soy tu cariño Amor 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 Dito lai, dito lai Me decano que canto Yuralá